Yo buscame tu cariño, un amor que no he tenido, tan juguete que de niño, con el alma mis millones, resulta como todas. Fue un error haber llamado, en el capa de las manos, tu rosado es mi delirio. ¡A ver ese color! Lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia, cuánto tiempo de llorar, pues tan caro les felicía. Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, tienes finas de rozar, y mi alma está llorando. ¡Tambor, tambor, 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 tambor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y esta me te cita, sexy! ¡Fuera, tambor, tambor, tambor!